Gerente del Hospital Universitario de Neiva, Autora Constanza Sastoque Médica, la gente empezó a relajarse por el tema de la reapertura a comercio por el coronavirus. ¿Realmente debemos relajarnos? Nunca. Sería el peor error que cometeríamos los seres humanos y hoy los huilenses, los neivanos, de caer en este exceso de confianza. Yo entiendo perfectamente el tema económico, la crisis económica y la crisis laboral que vive nuestro departamento y nuestro municipio. Pero desatender la recomendación del autocuidado, del distanciamiento social, del uso del tapabocas y del lavado de las manos sería algo irresponsable con uno mismo y con la familia. Nosotros hoy en el Hospital Universitario tenemos núcleos familiares completos hospitalizados. Hemos tenido un padre que ya falleció y hoy tenemos su hijo en cuidados intensivos. Tenemos casos dramáticos que viven las familias. Hemos recibido familias integradas por esposo, esposa, la madre, la abuela, sus trabajadores, núcleos hasta de cinco personas contaminadas que han requerido hospitalización. Unos, gracias a Dios, logran la batalla y la ganan. Otros han perdido la vida. Pero en esta tragedia que vive la humanidad, el huila y el departamento no es ajeno. La gente cree que la apertura económica y este aislamiento responsable que debe hacerse implica bajar la guardia. Todo lo contrario. El mayor riesgo que hay se da cuando las personas dejan de usar el tapabocas y están al lado de una persona sin tapabocas o una con tapabocas y el otro sin tapabocas en un contacto de más de 15 minutos generando ya un contacto estrecho. Y aquí uno de los dos puede estar positivo y ahí se genera esa cadena que lleva obviamente a que la gente pueda complicarse. El COVID no se ha ido. El COVID en el huila apenas está iniciando esa curva de ascenso. Nosotros lo vemos porque finalmente ha ido creciendo el número de casos que consultan a la institución y el número de casos hospitalizados. Hemos tenido en promedio entre 57, 60 pacientes hospitalizados por COVID todos los días. Unos en cuidados intensivos, otros en cuidados intermedios y otros en los pisos de hospitalización y muchos llegando por el servicio de urgencias. De tal forma que esto es una realidad y aquí la invitación más grande, Albatros, y a toda la audiencia que nos acompaña es al autocuidado, esa responsabilidad social que se debe tener. Sé que mucha gente no cree en el COVID, que piensa que esto es una gran mentira. Pero los que estamos en este lado, dando la batalla, soportando la crisis, le decimos que esto es una realidad que en el huila apenas va en esa curva de ascenso. El pico se espera que esté alrededor de unos 30 días y duremos así durante dos meses, que es el comportamiento que hemos visto ya en otras ciudades. Posteriormente empiezan los descensos, pero hoy apenas vamos en ascenso. ¡Suscríbete!